Buenas noches, hermanos, para que veamos, que para Dios no hay nadie imposible, y que a Dios tiene misericordia con esta palabra de Dios. Tu fuiste debo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor, ¡Cuán hermosos son hombres! ¡Cuán hermosos son hombres! ¡Cuán hermosos son hombres! ¡Nada se igualará! ¡Cuán hermosos son hombres! ¡No hay otro nombre! Dejaste al cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. ¡Cuán hermosos son hombres! ¡Cuán hermosos son hombres! ¡Nada se igualará! ¡Cuán hermosos son hombres! ¡No hay otro nombre! Majestoso es un hombre, no hay otro nombre No hay otro nombre igual que Jesús La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía Y ahora está, los cielos declaran, tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualado, incomparado, hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso es un hombre, poderoso es un hombre Poderoso es un hombre, incomparable ser Poderoso es un hombre, no hay otro nombre Inigualado, incomparado, hoy y por siempre reinarás Tuyo es un hombre, tuyo es un hombre Tuyo el poder y autoridad Poderoso es un hombre, poderoso es un hombre Poderoso es un hombre, no hay otro nombre Poderoso es un hombre, no hay otro nombre Poderoso es un hombre, no hay otro nombre Gracias.